¡Hola amigos de Villiquen! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir con el unboxing de figuritas de Zootopia, el álbum que viene de regalo con la revista Villiquen. Esta es la revista. En esta oportunidad vamos a pegar cinco sobres de figuritas. Las vamos a ir abriéndolas y las vamos a ir pegando. Vamos a empezar por el primero. Acá vemos cinco figus, personajes de la peli, algunas escenas. Vamos a dejarlas acá y vamos a abrir uno nuevo. Otras cinco figus. Las estamos por acá. Un más. Un más. Más imágenes de la peli. Otros personajes. Acá está Judy. Abrimos el cuarto sobre. Acá tenemos nuevos figus. Recuerden que ya estuvimos pegando figuritas en anteriores videos de nuestro canal. Y vamos con el último sobre de estas figus de panini. Parece que vinieron algunas repetidas. Pero las guardaremos para cambiarlas. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a separar primero las que son del póster. Así las pegamos después. Y las que son del álbum. Acá vemos todas las del álbum. Muy bien. Tocaron muchas del álbum. Eso nos gusta. Vamos a pegar primero las del póster, que es una sola. Vamos a hacer por acá. Es la 24. La última del juego que viene aquí. Vamos al juego. Regresamos por acá. Empezamos con estas figus. La número 28. 28. Miren. Es nuestra primera repetida. La vamos a dejar por acá. Número 130. Y la última de este video, que es la número 90. 90. Genial. Muy bien, chicos. Pegamos 5 sobres de figus. Tenemos algunas repetidas que las vamos a guardar para cambiarlas con nuestros amigos. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y en los próximos videos seguiremos pegando figuritas. Así que los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.